Después de la Semana Santa que se vivió en Taxco, la afluencia de turismo comenzó a descender derivado de que varios de los paseantes regresaron a laborar a sus destinos, lo que arrojó porcentajes de ocupación hotelera menores a 20%. Para este viernes, la cifra no alcanzó a llegar a 20 puntos porcentuales de ocupación hotelera y un ejemplo es el centro de la ciudad, que ha permanecido vacío y algunos turistas nacionales se han visto en la Plaza Borda. El lunes pasado, la ocupación hotelera estuvo en 15%, luego de haber llegado hasta casi 100% de cuartos ocupados. El pasado martes, la cifra de cuartos ocupados fue de 18.3% de pernocta y el miércoles amaneció con 17%. Para el jueves, la cifra estuvo en 16% de cuartos ocupados, lo que se espera que el sábado repunte por ser el último fin de semana del periodo vacacional de primavera. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.